Pasando ahora a la parte interna, este viene siendo el cuarto, con unos estilos Art Deco, una cama king size amplia, este es el guardarropas, aquí están los muebles, hay un asiento para escribir algo, aquí está la televisión plana, hay un espejo para darse uno de los últimos toques, y de este lado está un pasillo que conduce a el recibidor, yo tengo una junior suite, que es la que estaba disponible, y este, aunque sea un poco oscuro es porque no he prendido las luces, pero, como podrán ver, la decoración es del mismo estilo, hay otra televisión de este lado, una televisión plana, de este lado, para las visitas, y de este lado está el baño, que se ve muy espacioso, voy a prender las luces, y de este lado está el watercloth, aquí está el baño, y este es el espejo, de hecho estoy yo filmándome aquí mismo, voy a hacer un selfie, ¿no? ¿Qué tal? Y de este lado está el watercloth, que bueno, está muy modesto, pero es suficiente, ¿no?, para ocupar, ¿no? Una taza muy normal, nada de lujo, todo es muy limpio, muy ansiado, se puede ver que sí es un hotel, digamos, de buen ver, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!